Hoy, en esta nueva edición de Zona Troyana, aprenderemos un poco de Luis Ángel Gregorio, que nos platicará de su vida en el básquetbol. Bueno, yo empecé a jugar básquetbol desde los ocho años y he estado participando en ligas aquí en México, al igual en ligas en Estados Unidos, y hasta llegar a la universidad que he estado representando ahorita. Final, ser un deportista es difícil, y Luis nos platica. También el liderazgo que forjas mientras estás jugando en el equipo representativo, es algo muy importante que te ayuda para tu futuro. Luis Gerardo, también nos platica un poco de sus éxitos y torneos que ha practicado y ha triunfado con la universidad. En la trayectoria en el equipo representativo de zsquetbol, hemos ganado el torneo marista en segundo lugar. Al igual, hemos ganado el CONADEP de segunda fuerza en tercer lugar. Bueno, yo creo que lo que más me ha gustado de pertenecer al equipo representativo de Odem, viene siendo las amistades que haces en el equipo, son amistades que ya sabes que nunca vas a perder, esa hermandad que haces con los compañeros es muy fuerte. Para Agencia Informativa Odem, Zona Soiana.